Pero bueno, finalmente lo que ha generado una ola de comentarios el día de hoy en las redes sociales, en los diferentes programas de televisión y en la calle. Yo he estado en un café conversando con la gente, todo el mundo habla del tema, de lo sucedido el día de hoy en Cajamarca con el ex párroco Marco Arana. Tenemos imágenes que ustedes van a ver a continuación justamente y que hablan del momento en que agentes de la Policía Nacional detienen a Marco Arana. Él estaba sentado en un banco de la Plaza de Armas de Cajamarca. Yo no pretendo defender a nadie y esto que quede claro no solamente para los televidentes sino para aquellas personas que creo que no han entendido bien mis mensajes hoy en el Twitter. Pero considero que la violencia aunque suene trillado, repetitivo, genera violencia y así no se le puede tratar a una persona a la que supuestamente se le quiere investigar. Agarrándolo del cuello, empujándolo, porque finalmente la Policía Nacional representa la fuerza del orden y ellos tienen que dar el ejemplo. Estos agentes de la Policía tienen que dar el ejemplo. Si Marco Arana, no lo sabemos y no hay que especular tampoco, con esto estaba buscando llamar la atención y demás, puede que sí, puede que no. Lo cierto es que la Policía no puede caer en el jueguito porque ¿qué ha sucedido? La gente se sigue levantando ahora para defender a quien consideran su líder y lo consideran su líder como al señor Santos. ¿Por qué? Porque repito, el Estado está ausente, más que ausente, inexistente en ciertas partes de nuestro país. Lo que pasa es que aquí en Lima a veces es difícil que muchos se den cuenta de que eso sucede, porque nunca se han tomado un bus o un auto y han recorrido la sierra, la selva peruana. En fin, cambio de tema para darle, estoy achorada, es cierto, estoy achorada, para darle la bienvenida a mi primer invitado, que ha sido diputado, ha sido congresista, ha sido embajador, ha sido ministro, sigue siendo por supuesto político, hoy en día no tiene un cargo público, pero sí un partido. Él es Ántero Flores Arauz. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está usted? Muy bien, aunque puedo hacer un comentario también sobre lo que acabamos de ver. Pero por supuesto, si por ahí va mi primera pregunta. Yo tengo una concepción diferente. A ver. Que no hay presencia de Estado en muchos sitios es verdad, pero en Cajamarca normalmente la ha habido. Este es un asunto que no viene de la noche a la mañana. Es un tema que la violencia se ha ido de menos a más en Cajamarca. Y el gobierno ha pedido muchísimas veces diálogo, ha invitado inclusive al presidente regional Santos a dialogar. Y hasta ahora no ha querido. En consecuencia, llega un momento en que el Estado tiene que emplear las armas que la Constitución y la ley le da. Tampoco puede el Estado, que le reclaman presencia, estar inerme e indefenso y tener en indefensión al resto de la gente que no protesta, que quiere vivir tranquila, que quiere vivir en otras condiciones. Que acá se necesita diálogo, se necesita. Pero también hay que entender a nuestros policías y Fuerza Armada, que le tiran piedras, que les hacen de todo. Pero, acordémonos de Bagua, hace tres años. Totalmente de acuerdo, Ándelo, pero no podemos caer en lo mismo. Porque justamente lo que están buscando los radicales es eso, la respuesta agresiva, la respuesta achorada, para después justificar justamente sus discursos. Han buscado sangre, lo hemos visto. Por supuesto que sí, no lo podemos permitir. Por otro lado, desde el lado del Estado, y mira que yo no tengo nada que ver con el gobierno, no he votado por este gobierno, lo digo clarísimo, pero este gobierno ha pedido el diálogo, ha ofrecido diálogo. Y hasta ahora no se puede. ¿Y el gobierno entonces qué hace? No nos olvidemos que el propio Santos forma parte del Estado. Es un gobierno subnacional, un gobierno regional. Al igual como hay los alcaldes, que son gobiernos locales. Pero todo se le reclama al gobierno central. En lo que yo le doy la razón, Ándelo, definitivamente, es que esta situación justamente es el resultado de un mal trabajo, de la falta de comunicación de otros gobiernos también. Empezó hace mucho. No hay que, digamos, tirarle la pelota a Ollantumala y decir, es por culpa de usted. De ninguna manera. Pero hoy como presidente, como máxima autoridad del Estado peruano, ¿no cree usted que debería de salir a hablar? Yo creo que sí. Hemos pecado en el gobierno anterior quizás de exceso de locuacidad. Y en este gobierno se está quizás pecando de exceso de silencio. Y yo creo que a veces hay que hablar, hay que conversar, hay que decir las cosas. Y más cuando hay violencia. Pero también este gobierno, no todos, porque la mayoría de los ministros, yo no creo que votaron por el señor Humala, pero el señor Humala durante varios años, cerca de 10, por lo menos 8, ha tenido un discurso violento en todo el interior del país. Y hoy día pasa al buen samaritano. Y lógicamente la gente le pasa factura. Entonces también él ha tenido su cuota de responsabilidad. Sí, cierto. Como siempre va a suceder en realidad en la política. Y hay que asumir con valentía la responsabilidad, ¿no? Así es. Porque finalmente todos se pueden equivocar y no se trata solamente de una persona cuando se habla del gobierno. Es un conjunto de autoridades que forman parte de un gobierno, pero hay una cabeza que es la que tiene que salir por último a decir públicamente cuáles son las acciones o las medidas tomadas por el gabinete y demás. Y hay algo más que agrava además la situación. La crisis económica que está sufriendo el mundo. Miremos la Europa del euro, miremos lo de Estados Unidos, miremos las bajas de importaciones, inclusive de Rumatibial, etc., de China. Entonces el mundo está con un problema de tipo económico financiero. Algunos creen que la bonanza que hemos tenido los últimos años va a ser por vida. No es así. No, no es así. Ya estamos sufriendo, han bajado las exportaciones, va a bajar en algo las reservas y tenemos que suplirlo con producción y consumo interno. Y en consecuencia el Estado tiene que darle las facilidades que no se está dando hoy día a toda la empresa privada para que salgan los permisos que están pendientes, para que se puedan dar las licencias que se han pedido, etc., y comenzar a producir para el interior y elevar niveles de vida sin pensar solamente en la exportación. Usted ahora que ha dejado el cargo público se ha vuelto un analista. Lo he leído en su columna que tiene la revista Generación, justamente, una nota que escribió y tituló Sí, presidente, se necesita poner orden. Sí, claro. Y no he necesitado hacerle la pregunta en realidad porque me ha hecho un análisis muy personal, por supuesto, de su visión con respecto al Perú de hoy. Pero hablemos de usted. Ha sido, como lo he dicho cuando lo presenté, senador, ha sido congresista, ha sido embajador, ha sido ministro de Defensa en el gobierno de Alan, y ha sido durante muchos años usted militante del Partido Popular Cristiano, pero luego renunció. Y una de las razones por las que le dijo chao al PPC fue su bronca con Lourdes Flores. Nunca le tuvo cariño, ¿no? No es verdad. Durante muchos años hemos trabajado muy juntos. Lo que pasa, quizás, y hablar en pretérito a veces es difícil, pero lo que pasa es que daría la impresión que no gustara la competencia. Y cuando hay unas discrepancias en un partido, que es lo natural, en que pueden haber alas, pueden haber sectores, etc., tú no puedes calentarte porque alguien tiene una posición diferente. Las conversas, llamas, oye, ¿por qué dices esto? Ya han pasado varios años. ¿Qué pasó realmente? ¿Lo votaron o le dijeron váyase de la mejor manera? Porque si no lo sacamos, o usted tomó, digamos, la decisión de irse justamente para no seguir con este conflicto con Lourdes Flores. Yo me acuerdo muy claro el tema. Estaba yo, representante del Perú en la OEA, venía todos los meses a Lima, con la mía, no con la del Estado, y en una de estas que vine me hacen una entrevista Alberto Cuquín, y me pregunta, oiga, dice la doctora Flores que se está aprestizando el gabinete porque ha entrado Luis Alba Castro como ministro del Interior. Señor, oiga, le dije, yo no veo ninguna aprestización del gabinete. Además, si todos fueran apristas, sería absolutamente legítimo, porque quien ganó la elección fue García Pérez, no Flores Nano, y tenía todo el derecho de poner a todos los de su partido. Sin embargo, la mayoría del gabinete son independientes o pertenecen a otras agrupaciones. En consecuencia, yo no veo esta aprestización. Pero la presidenta de su partido dice, usted y yo también he sido presidente del partido, pero creo que todos tenemos el derecho a opinar. Más o menos eso fue. Me fui esa noche de viaje y al día siguiente me llaman de Perú 21 y me dicen, hay un comunicado del PPC en que dicen que usted es desleal, que usted discrepa con la presidenta, que no sigue las indicaciones, etc. Oye, usted, si no puedo discrepar en el partido, en mi partido, estoy pues de más. Me senté, hice mi renuncia y me fui. ¿Y nunca más habló con Lourdes Flores? Lo ha habido, por supuesto, socialmente nos llevamos muy bien. Ah, sí, cuando se trata de un pisco sour, de un cafecito, bien. No, yo no tomo. Ah, no. Yo no tomo, cafecito puede ser, té también. ¿Y se ha tomado su cafecito, su té con Lourdes Flores después? ¿Y le ha dado algún tipo de recomendación para su carrera política? No, no me atrevería. Así que en algún momento la quiere retomar. No, no, no me atrevería. ¿Por qué? Le da miedo. Que a muchos les quisiera dar un café es verdad, pero que me atrevería a dar consejo, no. No. Cada uno sabe lo que hace. Pero fue muy crítico cuando ella postuló justamente a la presidencia y después, cuando, lo recuerdo claramente, cuando ella decide postular a la alcaldía, usted dijo, a mí me parece bien porque ella está asumiendo su realidad. Y eso en realidad fue una especie de golpe bajo, porque quedó la sensación, a mí me dio la sensación como que el mensaje entre líneas era, sí, pues como presidente no la iba a hacer nunca, que se conforme con la alcaldía. ¿Por ahí fue o no? Ya después de años podemos hablar así, a calzón quitado. Pero mira, pese a que los hombres no llevamos calzón, sino calzoncillo, te lo puedo decir a calzoncillo quitado. Bueno, el tema fue que me equivoqué, porque el nivel no fue ni siquiera de candidata provincial, ¿no? ¿De qué fue el nivel? No era, no, es una buena persona, tiene muchos méritos, es una excelente abogada, pero no la chuntan esto. ¿Es un cadáver político, diría usted? No, en política no hay cadáveres. ¿Qué hay en política, cuando uno lucha, lucha y no lo consigue? Hay muchos Lázaros también. Sí. Sí, sí. ¿Está convencido? Estoy convencido. ¿Sin embargo, tiene ganas de volver a tener un cargo público? Perdón. Porque tiene un partido político, usted. Perdón, un minuto. Fíjate, García Pérez, después de cuántos años y después de un pésimo gobierno, regresa. Es elegido y hace un buen gobierno. Pero es un político nato, se la sabe todo, así tiene un floro. Pero, pero, no hay Lázaros, pues. No hay, mejor dicho, no hay muertos. Hay Lázaros. Y usted está vivito, coleando y flaco. Ya nadie le puede decir a usted gato gordo, porque usted sabrá el gato flaco. Me lo pueden decir, porque me ha servido mucho, estoy franco. ¿Ah, lo acomplejaron y por eso bajó el peso? No, no me acomplejaron, sino que ayuda a tener las uñas en su sitio bien. Sí, claro. El popular Garfi le decía, no me acuerdo. Así es, así es. Todavía, todavía. Y usted me daba miedo, cuando yo era reportera lo veía, decía, me da miedo. Ahorita sale y ¡fuah! Me araña. O que me ve toda chiquitita a mí, piensa que soy un hámster y... No, me encanta tenerlo aquí. Me encanta tenerlo aquí y vamos a seguir conversando. Encantadísimo. Su amigo Rómulo León. Es mi amigo. Su amigo, ¿no es? Claro. Claro, y esta debe estar celebrando. Pero además... Hablando de hámsters y de ratones. No es mi amigo de hace dos años. Es mi amigo de más de cuarenta. Y usted es un amigo fiel, ¿ah? Porque otro hace rato nomás... No, no. ...le hubiese cortado la foto. A este no lo conozco. Discúlpame. Yo reconozco a quienes son mis conocidos, a quienes son mis amigos, a los que les tengo aprecio. Pero siempre he dicho, y lo pienso así, que uno no tiene nada que ver ni por qué soportar las penitencias que le dan a los amigos, ni tampoco por qué beneficiarse de sus indulgencias. Cada uno labra su propio destino. Y los demás, podemos ser amigos, podemos no serlos, pero cuando uno es amigo tiene que reconocerlo. Rómulo es mi amigo y no tengo por qué esconderlo. Bueno, entonces que no se cumpla eso de los amigos de mis amigos son mis amigos. Porque si a usted le digo que es mi amigo, Rómulo sería mi pata. No, gracias. Vamos a una pausa comercial, ¿le parece? Y regresamos con más conversando con Antero Flores Arauz al estilo Juliana.